¡Hola chicos! Me da gusto estar aquí por este medio. Sean bienvenidos, yo soy Fernanda Pruneda, la materia que vamos a ver hoy va a ser español y el tema es comillas para citar. Las comillas son signos que se usan para señalar o destacar lo que otra persona ha dicho o escrito, usando las mismas palabras que usó, es decir, tal y como fueron expresadas. A esto se le conoce como cita textual. Las comillas de inicio se colocan al principio de la cita y las de cierre se usan al final. Vamos a ver los usos. Se usan las comillas para citar el título de un artículo, un poema, un capítulo de un libro, un reportaje, etc. Un ejemplo es, el poema Los ratones fue escrito por Lope de Vega. Otro uso, para indicar que una palabra o expresión es impropia, procede de otra lengua o se utiliza irónicamente o con un sentido especial. Un ejemplo de irónico sería, deja ir solo a tu hijo, ya es grande. El ejemplo de cita textual. Según Bota, el informe consiste esencialmente en una descripción de los fenómenos observados y una interpretación de ellos en términos del conocimiento teórico con que cuenta el alumno. Para introducir o explicar la cita se usan verbos como dijo, mencionó, aseguró, afirmó, declaró, entre otros. Mismos que van seguidos por dos puntos. Recuerden chicos, si tienen alguna duda, no duden en enviar un correo a cgg4trpr.gmail.com Muchas gracias chicos, nos vemos en clase. Gracias. Gracias.